Estoy en los manantiales de Chignautla Para que se den cuenta Está medio lleno, ¿se puede decir, no? Sí Este, bueno, mi amiga Elisa tiene una información que yo no sabía Y ella se los va a compartir, ¿vale? Bueno, en realidad venimos aquí a los manantiales A darles una información acerca de lo que es la piedra legendaria que está aquí adelante Que contiene las letras que dicen lo que significa Chignautla En esa piedra monumental existía una cabeza de oro La cual tenía una forma de serpiente Esta misma fue traída por nuestros ancestros Para que puedan venerar a los nueve manantiales Le traían ofrendas y pedían que el agua nunca se acabara En los años 50 fue cuando decidieron colocarle las letras de cantera Que dice Chignautla, significa nueve manantiales En realidad tiene muchísima historia Vaya es algo que no se puede describir Un patrimonio que debemos cuidar y sobre todo proteger Excelente, gracias por la información Ahí ya la pueden encontrar en YouTube como Elisa Conejita, ¿verdad? Exacto Entonces, este, pues ya lo saben Si quieren más información de ese tipo de contenido Nada más háganmelo saber Y a disfrutar Adiós